Listo, ahora vamos a armar la silla de camping más pequeña de nuestro mercado Con ustedes, José Como pueden ver, es súper fácil de armar Y es ultra liviana y muy pequeña Listo Ahora, vamos a proceder a desarmar Vamos a proceder a la columna Vamos a proceder a la columna Vamos a proceder a la compra Listo.